Yo no soy chismosa Además de ser manicurita también es chismosa Silva, ¿de qué vecino están hablando? ¿Necesitan algún requisito para entrar en la organización? La baila a los seres No, no, no Estamos en directo, estamos en directo, por favor No me importa que estés, se respeta Este es el barrio El Milagro No, también se te importa Así como lo está bien, o Silva, las cámaras de seguridad humanas del barrio El Milagro Silva, se dedican al chisme Es su hobby, su pasión Esta es chismosa esa de allá, ve Yo vivo allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tras de chismosas agresivas No te pongas así, por favor ¿Quién es la que le tengo que decir? Esa es la cara de la chismosa sensei No, no, con alicates no Esa es la más chismosa, esa Esa vive ahí, no cierre la cocina El chisme es su hobby, su pasión Por favor No, no, no ¿Qué requisito necesitan? ¿Qué requisito? Para entrar en la organización Que seas tú No, pero los hombres no somos chismosos Y los reporteros, men Aquí no vas a hacer más nada Ya te largas No queremos hablar más contigo Silva, estamos en directo con estos reportajes Acá en el barrio El Milagro Silva, la asociación chismal allá atrás Acompáñenme por acá Acompáñenme, Silva Así como lo estás viendo acá, Silva Mira, la asociación chismal Silva, se sientan acá Hay que arreglarse las uñas Pero se dedican al chisme Chismal de que nada ¿Cómo están? Estamos acá en directo para el News Costefox ¿Cómo están? ¿A qué se dedican hoy? ¿De qué marido están hablando? Yo soy manicurista Yo no soy chismosa Además de ser manicurista También es chismosa Silva ¿De qué vecino están hablando hoy? ¿De qué? Háganme el favor, señor Y vamos a ir respetando Vamos a ir respetando Vamos a ir respetando Porque usted mismo me conoce Háganme el favor Así como lo estás viendo ¿Necesitan algún requisito Para entrar en la organización? No, no, no Estamos en directo Estamos en directo Por favor No importa que estás Respeta Este es el barrio El Milagro No, también se te importa Así como lo estás viendo Silva Las cámaras de seguridad humanas Del barrio El Milagro Silva Se dedican al chisme Es su hobby Su pasión Por favor Estamos en directo Hay personas que la están viendo Respeta Respeta No te noves Traté de chismosa agresiva Esta es chismosa Esa vea Vea yo vivo allá No te metas No te metas A las 5 de la mañana No duermes No duermes Eso es uno de esa chapa Vea Por cosa Por favor Cálmate Cálmate por favor Mira Toma Traté de chismosas agresivas No te pongas así Por favor Mira que Esto no es personal Estamos en directo Son los mismos vecinos Que nos informan ¿A quién es la que le tengo que decir? Esa es la cara De la chismosa sensei No, no Con alicates no Por favor Pero Solamente necesitamos saber Quién Porque vienes con tu falta de respeto Son las Son las Son los mismos vecinos Que nos dicen que Esa es la más chismosa Esa Esa vive ahí Esa No cierre la cocina Por favor Por favor Con el alicate Con el alicate No Con el alicate No Con el alicate Hagamos una cosa Por favor vengan acá Silba Si uno lo está viendo Silba Está de chismosa agresiva El chisme es su hobby Su pasión Por favor No, no, no No, no Por favor Mira que Que podemos hacer Solamente Solamente díganme Una última cosita Que requisito necesitan Que requisito Para entrar en la organización Que seas tú No, pero los hombres No somos chismosos Y los reporteros Men Y que sean cachones También tú no eres cachón No, no Nos informan de la chismosa De las cachonas Todavía En el barrio El Milagro No hay todavía No, mira Que hay un cachón mayor Pero Cachones Aquí no vas a hacer más nada Ya te largas No queremos hablar más contigo Esa es tu falta de respeto Estás de chismosa agresiva Así como lo estás viendo La asociación chismosa Las cámaras de seguridad Humanas Silba Se la pasan aquí sentada Chismoseando Hablando del prójimo Hablando del prójimo Por favor No sean acá Vengan acá No les voy a llamar más gallo No les voy a llamar más gallo Vengan acá Estamos acá Con el reportero Silba Esto es broma Esto es broma No, esto es broma Por favor Vengan acá Los mismos vecinos acá No, no Nos han dicho No creo Porque aquí no hay Ningún vecino ¿Quién es Carlos? Carlos Carlos es un vecino de ustedes Él no es crío Nos dijo Allá en el barrio El Milagro Hay una chismosa Hay una chismosa Bueno, Carlos Bueno, Carlos No sé por qué lo vayan a escogerla conmigo Yo por aquí ni vivo No sé, el medio Me dio esta ubicación Medio allá donde están sentaditas Están haciéndose el paticure Pero están chismoseando No, mentira Sabemos de que no son chismosas ni nada Por favor, Silba Ellas no son chismosas Ellas se sientan acá Para arreglarse las pezuñitas Si la gente pasa Uno tiene que verla Y si al papá Ya pagó un chismose Chismosea Pero no vienes así Más mi cara que soy chismosa Si no son cosas que se presentan Así Así es Que te lo digan a la espalda Que eres chismosa Pero en la cara Eso duele No, mentira Mentira, mentira Hace cuánto Hace cuánto hace manicure Hace 10 años Eso ¿Cómo se llama Esa profesión ¿Cómo se llama? Manicurista Manicurista Hace 10 años Sí, señor Pero tú no eres alias lauñero No, mentira 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 Dicen que entra la gente Caminando normal Y la deja coja No, mentira Mentira Por favor, despidan Salir de los Silba Un saludito A los Silba Silba, ya saben En el barrio El Milagro No hay chismosas Silba Era antes que habían chismosas Ya no hay chismosas Para eso existen las cámaras De seguridad Para eso existen las qué Cámaras de seguridad Ah, ya no necesitan Las cámaras de seguridad humanas No, no Ya saben Antes eran chismosas Ya no lo son No, mentira ¿Cuál es? A la corteFF